Ser tu bravura, ser la fuerza y su juventud De tu letargo mudo la voz, la inquietud ¡Bolivia! Empezamos hacia una nueva Bolivia y el día de hoy tenemos que hablar largo atendido porque es un tema muy importante, especialmente voy a tocar el tema del oxígeno y para esto tengo al doctor Álvaro Terrazas Peláez, viceministro de gestión del sistema sanitario queremos hablar acerca del trabajo del ministerio en apoyo contra la pandemia y específicamente yo quiero hablar de lo más importante que ahora se está requiriendo y es el suplicar de mucha gente en redes sociales y en todos los grupos y en general que es el oxígeno para todos los y las que lastimosamente han contraído este virus y lo necesitan ya tengo al viceministro Álvaro Terrazas con nosotros, viceministro de gestión del sistema sanitario bienvenido, ¿me escucha? Sí, muy buenas noches, gracias por la invitación, el tiempo y saludos a todos los amigos de acceso Muchísimas gracias, bueno, viceministro sin dar más vueltas porque sé que el tiempo es lo último que les sobra especialmente a todos ustedes que están dentro de todo lo que es la salud Quiero hablar acerca de lo que ya había comentado hace un momento y es en general la demanda de oxígeno ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son las medidas que están tomando para poder llegar a abastecer lo suficiente a toda la población en cuanto al oxígeno y esta necesidad? Bueno, previsiones se han tomado en febrero y también en el mes de abril normativamente hablando hay que entender los marcos de las competencias de los gobiernos en el país tenemos tres niveles de gobierno, el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal cada uno de ellos tiene competencias correspondientes para no superponerse el nivel nacional tiene una tarea rectora, es decir, marca las políticas de salud es normativo, emite normas y en ese sentido en febrero se emitió un decreto en el cual se permite y se libera los aranceles, es decir, para que se facilite la importación de oxígeno al país y también de plantas generadoras de oxígeno entre otros seres vinculados a la provisión de oxígeno en abril ya se mandó, se elaboró un decreto en el cual ya instruye para la que cada nivel de gobierno en este caso, por ejemplo, una planta generadora de oxígeno es considerada un equipamiento y el equipamiento para los hospitales de segundo nivel, en La Paz, de Cotahoma podría ser en Cochabamba el hospital del norte y del sur, en Santa Cruz el hospital de Los Lotes, Pampa y la Isla por dar ejemplos, son hospitales que están bajo tuición del municipio y estos hospitales son para, tienen la tarea, perdón, los municipios tienen la tarea de equipar sus hospitales y dentro de este equipamiento están las plantas generadoras de oxígeno el oxígeno como tal es considerado un medicamento y los medicamentos de la misma forma tienen sus responsabilidades los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales, para los hospitales de tercer nivel es responsabilidad tanto del equipamiento como del medicamento de la gobernación es su responsabilidad además nosotros de haber facilitado estos dos decretos hemos hecho factible que las productoras nacionales de oxígeno y las que también importan oxígeno de fuera del país puedan estoquearse de oxígeno esto ha permitido aumentar sus reservas casi al triple o casi a full de lo que tienen nos ha permitido aguantar por lo menos en muchos puntos del país el poder suministrar oxígeno para atirnos en esta tercera ola el problema que tenemos por ejemplo en Cochabamba es que ya hemos pasado de 2.5 veces más casos de lo que tuvimos en la primera o segunda ola esto nos está impidiendo el poder suministrar de oxígeno constante para ese exceso de casos que es bastante fuerte en Cochabamba como también lo hemos visto ahora está en bajada en Oruro por ejemplo bueno, espero haber respondido a su consulta Hablando acerca de lo de la planta de oxígeno ¿en qué estado está esta propuesta? Perdón, un momentito No hay ningún problema, viceministro Perdón, puede volver a la... Justamente lo que estábamos, lo que estaba usted mencionando acerca de la planta de oxígeno esta propuesta, ¿en qué estado está en este momento? Bueno, la provisión de oxígeno ha aumentado 3 y en algunos lugares 5 veces más de lo usual eso es un... hay que entender de que el oxígeno es un bien que cuesta producir no es el mismo oxígeno que nosotros por lo menos la concentración de oxígeno necesaria para dar el tratamiento no es el aire, por decir se tiene que hacer una tarea de compresión, selección de oxígeno cuya utilidad para el... tiene que estar no menos del 90% de pureza de oxígeno y llegando hasta el 99% normalmente se maneja entre el 93 y 96% de pureza de oxígeno ¿qué significa esto? de que el producir oxígeno en el país es un elemento que hay que trabajarlo dentro del marco de la norma de la soberanía sanitaria y esto nos... todavía conlleva un poco más de tiempo lastimosamente la... la escasez de oxígeno es una... una cuestión regional es decir, todos los países vecinos, excepto Chile han cerrado fronteras para exportar oxígeno es decir, en sus propios países, al igual que el nuestro hay carencia de oxígeno para la producción de oxígeno porque lastimosamente la tercera ola ha pegado con mucha fuerza en todos los países vecinos nuestro canal de producción actualmente de suministro de oxígeno aparte de la producción nacional está en la... nos estamos proveyendo esencialmente de Chile, de las plantas productoras que se encuentran en el centro del país hermano pero también hemos logrado la liberación de oxígeno para la importación casi promedio 50 toneladas semana a partir de... Brasil eventualmente estamos recibiendo y liberando oxígeno que también ingresa por frontera argentina pero esto es en... 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 en menor medida el hermano país argentino también está cursando con una fuerte crisis sanitaria por la tercera ola ¿Y hay la posibilidad de nosotros producir de realmente lograr esta planta de oxígeno acá en Bolivia? Bueno, la necesidad en este momento la falencia es... inicialmente se calculó por las restricciones de oxígeno de 420 toneladas al mes no es sencillo producir 420 toneladas al mes tenemos que pasar a una etapa de soberanía sanitaria donde muchos de los países empezaron a correr con este tema de... de que no dependan del privado y que tengan suficiencia pero a pesar de eso y hay que tener claro no necesitaríamos tanta cantidad de oxígeno por ejemplo si Cochabamba no hubiera... y está casi triplicando la cantidad de casos de COVID si no... si se hubiera mantenido en un estándar del doble hubiéramos aguantado hasta el doble de casos sin tener carencia de oxígeno pero no es solamente el elemento de proveer oxígeno aquí nosotros podemos llegar a un techo alto de suministro de oxígeno pero ese techo va a tener siempre limitaciones porque lo que no se puede controlar lastimosamente porque hay aflojamiento de los gobiernos subnacionales hubo aflojamiento de los gobiernos subnacionales en el control de las medidas de bioseguridad hubo aflojamiento de las familias de los individuos de las personas en general en las medidas de bioseguridad y esto ha hecho de que se desate enormemente la cantidad de casos si es que no cortamos la cadena de transmisión no vamos a poder llegar a satisfacer la demanda a los resultados esperados claro que sí viceministro para concluir el tema del oxígeno cortito por favor lastimosamente cuando existe desesperación en la población hay otro sector de la población que siempre inescrupulosamente se aprovecha de esta situación y aumenta los precios y aprovecha la situación que en realidad es una situación de desesperación ¿se están controlando este tipo de precio del oxígeno y la especulación sobre esto? Sí se ha conformado el Comarpre es una comisión gubernamental de nivel ejecutivo con diferentes entidades que están prestando valioso servicio entre ellos el Ministerio Público la policía a través de la de la FELCC también está participando el Viceministerio de Defensa al Consumidor está participando la agencia que supervisa a las empresas privadas a la que a la GEMER que es la agencia reguladora de medicamentos este Comarpre ha emitido ya resoluciones para limitar o regular el precio de medicamentos el precio de oxígeno el precio de de estos insumos que son en este momento muy utilizados y además se han realizado acciones conjuntas de intervención acciones de intervención las cuales nos permiten por lo menos que esto de nivel nacional lo hacemos pero hay dependencias departamentales como las competencias nosotros hacemos los aspectos normativos y regulatorios pero también hacemos eventualmente acciones intervenciones directas hemos hecho seis intervenciones conjuntas en Cochabamba hemos hecho cinco intervenciones en Santa Cruz y otras cinco intervenciones en La Paz por ejemplo entre las distintas acciones que se realizan para coayudar a esto también con la división de cibercrimen de la policía se da seguimiento a estos casos vamos a hacerlo con más énfasis en este periodo de tiempo mañana precisamente hay nuevamente el consejo se reúne para tomar las nuevas acciones que se van a hacer de aquí a una semana semanalmente nos estamos reuniendo para tomar este tipo de acciones y vamos a pedir al ministerio público y a la policía que se tomen las acciones más contundentes y fuertes para evitar esta especulación que no hay cosa más baja de quien se beneficie de la necesidad de las personas exactamente son medidas muy necesarias viceministro bueno por eso quería tocar el punto para irnos despidiendo por favor hay algo muy importante que quiero preguntarle y quiero que en realidad exprese a toda la población nosotros estamos haciendo siempre una campaña para motivar a la gente a toda nuestra audiencia no solo a que se vacune en realidad personalmente incluso trato de motivar a que se informe a lo que es o no la vacuna a los beneficios que trae y a las fake news a las falsas noticias y y propaganda que le hacen muchas veces a la vacuna y incito a que justamente haya la información clara respecto a lo que es vacunarse y a todo lo que conlleva una vacunación y específicamente la del coronavirus por qué la gente no tiene que temer a esta vacuna viceministro por qué la gente tiene que vacunarse sin temor los estudios científicos hay una diferencia entre el pensamiento mágico y una diferencia entre la ciencia pensamiento mágico puede ser influenciado por diferentes factores por dogmas mentiras falsa información como se indica los fake news pero hay el método científico es el método científico el que no es por obra de magia que nos permite en este momento a través de un celular conectarnos y que miles de personas nos puedan ver eso es ciencia y la misma el mismo método científico que nos permite en este momento conectarnos la misma rigurosidad científica es la que garantiza que estas estas vacunas son seguras son eficaces se han hecho estudios desde la plausibilidad biológica antes de que siquiera se utilice la vacuna en cualquier organismo vivo después se pasan a una etapa de diseño se aplica en los primeros organismos vivos se hace luego a personas a grupos de personas voluntarias luego se pasa a grupos más grandes y son diferentes etapas no solamente inocular y a ver que pasa sino hay rigurosidad científica se hacen análisis de sangre se ven las reacciones se ajustan las vacunas para que tengan esos dos elementos y toda la seguridad que sea segura para la persona que lo reciba y que sea eficaz para la en el objetivo de por el cuasis él es inoculada es decir protegernos contra la enfermedad y especialmente protegernos contra las formas graves de la enfermedad perfecto viceministro para concluir y despedirnos en qué situación estamos con la segunda dosis están garantizadas estas vacunas así es las segundas dosis como se anunció la opción del ministro de salud del doctor Jason Ausa las segundas dosis están vacunadas nuestro gobierno a pesar de un elemento que es importante también que la gente lo sepa es el mercado de las vacunas lastimosamente el mercado de las vacunas está saturado hay poca producción mucha demanda y también mucha especulación hay muchos estafadores circulando por ahí pero nuestro gobierno garantiza de que las vacunas nosotros negociamos como es de estado a estado o de estado a la planta productora no hay intermediarios y nosotros hacemos esa fuerza de negociación y es por eso que a pesar de que nuestro país fue uno de los últimos países en iniciar los periodos de la negociación para la adquisición de vacunas fuimos el segundo país en la región en recibir y aplicar vacunas y es bueno estamos avanzando estamos logrando ya cubrir en varios lugares porcentajes significativos no los ideales aún porque nos falta todavía más vacunas pero porcentajes significativos de inmunización así que las vacunas segundas dosis sí están garantizadas perfecto viceministro muchísimas gracias no le quito más tiempo sé que están con muchísimo trabajo en este momento en esta situación más que nunca muchas gracias por su tiempo y lo comprometo por favor a poder darnos otros minutitos próximamente para poder hacer la continuidad de todo lo que se está gestionando dentro del ministerio y obviamente la situación actual en el país con algo tan fuerte como es lo que es como lo que es el coronavirus nos encantaría que pueda estar acá presente en el programa obviamente bajo todas las normas de seguridad y si no por favor una conexión como ahora muchísimas gracias gracias por su tiempo viceministro no por supuesto gracias noelia gracias acceso gracias a ustedes los medios de comunicación para ayudarnos a llevar la información y la verdad a todos y con información real busguemos y tomemos decisiones la vacuna es voluntaria pero si queremos a nuestra gente a nuestros seres queridos hay que aplicarla y por supuesto dispuestos para poder estar en una próxima oportunidad con ustedes muchas gracias muchas gracias estuvimos con el viceministro de gestión del sistema sanitario doctor Álvaro Terrazas Peláez hablando justamente de todo lo más básico y lo más importante lo más actual en cuanto al coronavirus la pandemia y todo lo que nosotros estamos viviendo y las necesidades ser tu bravura ser la fuerza y juventud de tu letargo mudo la voz la inquietud ¡Polivia!